Y salvemos en 3, 2, 1 Ando manejando por las calles que me desaste ¡Buenos caras y tú que estás en un nuevo vídeo de mi güey así que tenéis cuidado! ¡Chacho! ¡Despierta, hombre! ¡Está dormido! ¡Ay! Estamos de vuelta. ¡Hola! Estamos de vuelta con los vídeos cortitos. Bueno, cortitos, entre comillas. Porque yo voy a seguir subiendo Rataclan, pero bueno, entre medio. Pues habrá que informarnos un poquito de lo que... Bueno, ¿a qué hemos venido hoy? ¿A qué hemos venido? Esa es la pregunta. ¿A qué hemos venido? Espérate, que yo a lo que he venido voy a poner el cargador en el ordenador. Porque si no se me va a apagar. Porque este ordenador aguanta menos que yo en ámbito colectivo. Bueno, vamos a ver. Yo aquí vengo a decir principalmente que hay una notición. Hay una noticia para todos vosotros. Tanto que me veis o los que no me veis. Que sois amantes de los juegos que... Ya lo diré, pero os lo digo en serio. Es buena la sorpresa, ¿eh? Es buena. Pero ya que vamos a hablar de esto más adelante, lo que vamos a hacer ahora mismo es jugar a un juego todos juntos. Y vosotros me voy a dejar los resultados que vosotros os han salido en los comentarios. Porque si no lo dejáis, automáticamente cojo este reloj, saco las piedras y me las voy comiendo una a una. No sé que vosotros lo queréis ver, pero no va a ser así. Tienen que cargar el YouTube. Que no carga el YouTube. Y si no carga el YouTube, no puedo continuar el vídeo. Y eso la gente no es lo que espera. Bien, ya estamos aquí. Así que nos colocamos los cascos, ¿vale? Y vamos a ver. El juego es... Adivina el videojuego por su carátula. Es bastante interesante. Es algo que sacó PlayStation y dije... Bueno, pues yo esto solo tengo que traer a mi gentuza porque yo creo que se lo merecen, ¿no? Aquí he jugado un poquito a todos nosotros. Vámonos, que nos vamos. Es fácil. Nos pondrán, no sé, pisela o una carátula de juego pisela o un cachito. Y lo tenemos que averiguar, digo yo. Lo único que digo, espero que Play no me chape esto. O sea, cuando he subido algo de Play no me lo ha quitado, pero no sé. Espero que ahora sean amigables y amistosos, ¿no? Vamos a probar, venga. Son cuatro minutitos. Algo rápido, ¿vale? Después hablo de la noticia. No me conozco todos los del mundo, pero hombre, yo creo que poder hacerlo bastante bien. Vámonos con la primera, venga. Pero espérate, 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 espérate. Adiós, yo pensaba que me iba a dar opción A, opción B, opción C. Pero que va sin opción. O sea, esto lo voy a tener que ir parando. Bueno, pues vamos a decir que esto es una mierda y que no sé qué juego es este. ¡Hala! ¿Qué juego es este, tío? Shadow of Colors. No lo he jugado nunca, no lo he jugado nunca. Sé qué juego es, pero no lo he jugado nunca. A ver, esto es como un coche, pero hay una persona dentro. O sea, yo ahora mismo te diría Rocket League, pero no tengo ni idea. Con una persona dentro. Te voy a decir Rocket League, así de claro. Bueno, si aquí os gano, de verdad, si aquí os gano, si hacéis este juego conmigo y os gano, ya dejad la academia, la universidad, la ESO, porque de verdad que no tendríais futuro el día de mañana. Si os gano en esto, no. No es Rocket League, ¿verdad? ¡Eh! Pero era de coches. Era de coches. Era de coches. Yo creo que eso vale. Eso podría ser lo que yo creo que es. Esto es gorila. Esto va a ser el gorila este grande contra King Kong. ¿A que sí? De la Guardian. Esto es un The Last of Us. Fácil. The Last of Us. ¿A que sí? Por los colores y esas cosas, The Last of Us Worldwide. De toda la vida de Dios. Esto, este sí se cual es. Horizon Forbidden. Vale, este es difícil. Horizon Forbidden. No tengo el centro. Horizon Forbidden. ¡Oh! The West is the Night of Us. Y de una ericis de goya. Agárramela. Esto es... Ante Down. ¿A que sí? ¡Pum! The Night of Us. The World Tour de Vuelta al Mundo. Esto es... Cancerbero. La canción del diablo. Cancerbero. Este tiene que ser. Elden Ring. Será el hermano gemelo, seguro. Otra no hay. Esto es... Tron. La película es Tron Evolution. Fácil. Es que esto es easy. Cógelo así. Detroit. He jugado menos en Detroit que en Amsterdam. Esto es... Espérate que lo digo, ¿eh? Final Fantasy. He acertado. No digáis que no. No, es mejor esa cara que he acertado. ¿Pero esto qué es? Eh... Hay un juego que se llama Diablo. ¿Diablo? ¿Qué será? Te he quitado el volumen. Far Cry 6. Si esta saga se me gusta, tío. Far Cry, por Dios. La niña de la curva. Es que esto... La niña de la curva. Tres. ¡Pues por ahí va! ¡Pues por ahí va! Este es mi perro si no ha comido en tres días. Que le suele pasar muy a menudo. Valhalla Assassin's Creed. ¿Yo para qué juego a esto? Yo es que pensaba que me iban a dar opción A, B y C. Pero es que... ¡Mortal Kombat! Pero es que si no me das opción, yo no me entero. Claro, es que... Adivina el juego. Toma, 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 toma. Adivina el juego, pero dime algo. Dame una pista, ¿sabes? Es que la pista es una mierda. Me suenas. Me suenas. Te conocí en aquel pueblo. De hecho, te conocí bailando por Madrid. Que no es te conocí, es... Ayer la vi bailando por Madrid. Con una copa de magia al final jugaron al Elden Ring. Ellas querían irse de la disco, pero no le dejaban ir. O si no es que no querían porque pagaron 50 euros solo por ir. Es que son sus normas. No sé qué juego, eh. Assassin's Creed 3. Revolution. Now the Final Destiny. Destiny, eh. Mi destino es que no voy a ganar a nadie en este juego. Pero bueno, yo soy feliz realmente, ¿no? Entonces esto es... Infamous Tracklist Blade 2.0 a Jazz y Track. Y Proc. ¡No! Si este... ¡No! Si este es uno de mis juegos favoritos de Play 4 que tengo, tío. Batman Arkham Knight. No puedo creer. Esto que... Rocket League. Edición oscura. Gran Turismo. Es que como empocamos una edición clara y oscura y esas cosas, pues en Rocket League lo mismo. Veo, veo... Pues agárrame el huevo del dedo. Yo qué sé. No sé esto qué es. La Casa Detroit. Bolt Brawl. No... Mi prima sentada en la carretilla. GTA 5. En esta no fallo. ¿Tú sabes las horas que yo le he echado GTA 5 como para no saberme la carátula? Bueno, es que me lo puedes poner piselado si te da la gana, la carátula. Una más. Y la última. Call of Duty Mother Warfare Orden The Black Ops. Creo que es un Mother Warfare de esto. Call of Duty Mother Warfare. Mother Vanguard. Mother Bar... Es que he vocalizado más. Más o menos. No sé. Mother Warfare. Vanguard. No Warfare, ¿vale? Es que no se pronuncia, pero era ese realmente. ¿Ha terminado? Te lo dejaría si hubiera acertado alguno. Pero creo que después de decir Rockets Lee edición oscura, lo próximo es decir mi televisión es redonda y va a salir a volar con un cohete pegado en el culo. Ah, bueno. Espérate que tienen otro por si fuera poco lo que ha pasado. Que es, adivina el personaje del videojuego por su silueta. Reacciona con nosotros. PlayStation España. ¡Viva España, tío! Eh... Bueno. A ver, no sé. Habré acertado 3 o 4. Tenéis fácil ganarme. Si sabéis un poquito de juegos. O sea, a mí me gustan mucho los juegos, pero es que hay algunos que ni conocía. Hay muchos que sí conocía, pero no me sé la caradura. Mano, me estaba saliendo, no sé, un cacho de roca del Call of Duty. ¿Tú sabes en una portada los cachos de roca que hay en un Call of Duty? Hay bombas y explosiones y disparos. No sé. Roca es lo que más pueda haber. Lo que menos, disparos. Fogueo, un cuanto y medio. ¿Qué digo? No sé. Eh... Bueno, 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 bueno. Realmente no puedo hablar mucho de la sorpresa. Pero es verdad que este video se va a llamar así porque, bueno, hemos hecho un jueguito por medio para que no dure poco el video. Pero también porque, gente, tengo una cosa preparada que si sale, tío, yo creo que a vosotros os puede gustar mucho. Bueno, yo creo... Mira, empezamos por... Voy a dar una pista fácil, ¿vale? Empezamos porque hay... ¿Os acordáis de las cajas misteriosas y tal? De las cajas misteriosas que hice de aprendiendo al Play 5 y tal y eso. Tengo otra caja misteriosa. Todavía no. Pero tengo otra y voy a grabar el video de esas cajas misteriosas. O sea, tengo otro pack open... No, pack open no, unboxing, ¿vale? Es un unboxing para los amantes de los videojuegos y tal. Os va a molar mucho. Os va a flipar muchísimo, tío. Tengo una mierda aquí del móvil de verdad enfocando a yo no sé dónde y no me veo ni el ojo. Pero es que en ese unboxing es más especial que el último que he hecho de Play. Porque hay una sorpresa para vosotros. Y es una sorpresa que yo creo que os va a gustar bastante. No puedo decir mucho más. No me da miedo decir esto porque sé que no lo vais a adivinar. Pero os quería meter un poquito el hype. Os quería meter un poquito el hype. Y cuando venga... Cuando... Cuando venga. Cuando venga y se vaya. Cuando venga el video ese, cuando sea la hora, lo grabaré. Pero aún así no diré la sorpresa ese día. Daré otra pista. Daré otra pista fácil. Pero no diré la sorpresa ese día. Quiero meter un poquito el hype porque en verdad es algo que me hace ilusión. Y que si sale bien estaría bastante guay. También os digo que para ese día necesito... Me gustaría y necesito en verdad vuestra ayuda. La voy a necesitar. Si me ayudáis os lo voy a agradecer. Que no me sean las palabras hoy. Un montón, ¿vale? Tenéis que ver. De verdad que tenéis que ver el video y tenéis que ver en el video. Entonces ya intentaré avisar por todos lados. De que ese video he subido. Y de la información que tengo que dar y tal. No sé cómo lo voy a hacer. Pero tengo ganas de que llegue ese día. Porque a mí en verdad ese video también me hace mucha. Pero mucha, mucha ilusión, ¿vale? Por el pack opening, por el unboxing. Dale con el pack opening, con el unboxing que es. Entonces ya se verá, ya se verá. Bueno, pues no quiero hacer este video mucho más largo. No sé en cuánto se me va a quedar. Espero que no pase de 10 minutos así. Pero si pasa, creo que merece bastante la pena ver este video, ¿vale? Es guay para vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí más conmigo. Por aguantarme, porque a mí hay que aguantarme. Pero siempre sobrarán risas. Buenos momentos y sobrará tu dentista favorito. ¿Pero qué tiene que ver un dentista aquí, tío? De verdad. Céntrate, Alberto, céntrate. Bueno, Alberto es mi nombre real, por si no lo sabíais, ¿vale? ¿Vale? Vosotros quedaros con esto. Que el tiempo pasa. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y la sorpresa se va acercando. Espero que os haya gustado este video. Que hayáis pasado un bonito rato, claro que ya es. Y nada, nos vemos en el siguiente video, ha hecho. Realmente no sé cómo despedir este video. Entonces voy a intentar improvisar algo, ¿vale? Esperadme dos segundos que yo... Vamos, en un momento me invento una despedida. ¿Qué veis de este punto del video? No lo sé, pero bueno, a mí me hace ilusión. Nos vemos en el siguiente video, ha hecho, gente. Venga, vamos, vamos al siguiente. Cualquier día me cargo algo, te lo prometo y te lo juro. Venga, hasta luego, chavales. Venga, hasta luego, chavales.